Oye, 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 DJ como la rumba otra vez Mira como baila, mira como goza Mira como baila, mira como goza Chévere que ché, chévere que ché Como hue, como hue Chévere que ché, chévere que ché Jimmy Music, Jimmy Music Pa'l Mundo Mira mis pasitos, mira como muevo Mira mis pasitos, mira como muevo Oye, esto está sabroso Música ¿Cómo es que yo bailo? Chavarqueche ¿Cómo es que ella baila? Chavarqueche ¿Cómo es que yo gozo? Chavarqueche ¿Cómo es que ella goza? Chavarqueche ¿Cómo es que yo bailo? Chavarqueche ¿Cómo es que ella baila? Chavarqueche ¿Cómo es que yo gozo? Chavarqueche ¿Cómo es que ella goza? Chavarqueche Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo baila, mira cómo goza Chaberecuché, chaberecuché Chaberecuché, chaberecuché Chaberecuché Chaberecuché, 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 chaberecuché